¿Tiene que tomar un porcentaje? 15 días. 15 días por otro lado. Más o menos ya tiene pensado el cloro. O sea, voy a buscar lo que salga primero, eso es. Tras nueve días de viaje hacia el Perú, tener los permisos para ingresar a nuestro país, ya es una de los 3.000 venezolanos que cruzan al diario la frontera con destino a la capital, ciudad que se ha convertido para ellos en una tierra de oportunidades. Judy, por el contrario, viaja con abrigo extra, pues se dirige al sur de Chile, donde le esperan sus familiares. Porque llegamos esta mañana a las 5 de la mañana y ya ahorita nos están sellando. Ajá, coloqué mis huellas en estado civil y profesión. ¿Y le tomaron su fotografía? Ajá, y listo. Todos los extranjeros siguen el mismo procedimiento para ingresar al Perú. Presentan sus documentos de identidad, pasaporte o tarjeta andina y son registrados colocando sus huellas dactilares. Después les toman fotografía y la guardan junto a sus datos personales. La superintendencia de migraciones cuenta con cuatro instalaciones en la frontera. Así como la gran mayoría de los extranjeros que vienen al Perú son gente de bien, gente decente, pero también hay algunas personas que se filtran y necesitamos separar la paja del trigo, evidentemente. Mauro Medina, ministro del Interior, visitó Tumbes para inspeccionar la puesta en marcha de este sistema, que tendrá mayor rigurosidad desde este sábado cuando se pida únicamente pasaporte para el ingreso de extranjeros. De acuerdo a cifras oficiales del Ministerio del Interior y de Migraciones, ya han ingresado un total de 400.200 venezolanos. Un 80% de ellos lo han hecho con pasaportes y solamente un 20% lo ha hecho únicamente con sus cédulas de identificación. Este registro también podrá identificar a aquellos que no legalizan su situación en el país. Se calcula que del total, solo el 25% ha tramitado sus permisos de permanencia, es decir, 73.000 venezolanos. Gracias. Gracias.